Música Yo no olvido hablar de viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido ni hablar de viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una ura nega Una yeba blanca y una buena Me dejó una chiva, una burra lunejita Una yeba blanca y una buena suena Me dejó una chiva, una ura nega Una yeba blanca y una buena suena Ay, yo no olvido hablar de viejo Ay, yo no olvido hablar de viejo otra vez Me dejó una chiva, una ura nega Una yeba blanca y una buena suena Me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Y así fue, y así fue Marqui, alegrate, sabroso, sabroso. Gracias por ver el video.